Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Con el arquitecto Andrés Morelo vamos a hablar un poco de servicio de transporte público, porque estamos frente aquí a la Junta Municipal de Encarnación, donde es un punto de parada de tránsito de las unidades que van hacia el corredor Ruta 1, Ruta 6. Y bueno, ¿qué desafíos tenemos? Bueno, ya aprovecho, girar la cámara y mostrar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Allá está el colectivo, ahí. Bueno, fíjense nomás, vamos a mirar cuántas personas pasan en este colectivo. ¿Cuántas? Vamos a ver. ¿Cuántas? Vamos a contar. No cuento más de 10 personas. 10 personas, 11 personas, horario, pico, mediodía. Mediodía. Enseguida van a pasar otros colectivos con la misma cantidad de personas, y si es media mañana van con 4 o 5. Yo siempre hago mi propia encuesta desde aquí. Bueno, propongo el plan C, no el plan B. El plan A, verdad, era el tema de la licitación, que fue un fracaso, verdad, nadie se presentó, aunque 8 mega empresas compraron los pliegos, estudiaron y no le dieron viable a Encarnación como un lugar para la inversión. Plan B ahora va a hacerlo con invitaciones, y a eso con invitaciones le quiero sumar el plan C. Primero, hacer la optimización del sistema. Las estaciones de transferencias son necesarias. Los colectivos vía articulados que pasen por los lugares donde hay mayor concurrencia de personas, donde un solo colectivo lleva la misma cantidad que tres de estos. Oye, ahora pico, mediodía, vamos a ver cuánto pasan acá. Este ya va más lleno, este va más lleno, verdad, por el horario, pero igual hay lugares libres. Entonces nosotros con un solo colectivo podemos duplicar, llevar, verdad, 80 personas en vez de 40 de lo que llevan estos colectivos. Hasta un punto. Hasta un punto. Y después los colectivos tradicionales como alimentadores. Pero ¿cómo conseguir eso si nadie quiere invertir? Encontramos que en muchos municipios del Mercosur, Argentina y Brasil, hay colectivos parados con 5 años de uso. Porque en los países vecinos ellos subsidian el transporte público. Acá tenemos que llegar también a eso para tener un transporte público de calidad en el futuro. Por ejemplo, las empresas no tienen interés de venir a Paraguay porque por los impuestos altísimos que tienen que pagar para nacionalizar sus flotas. Pero si conseguimos que la ley 6090 de apoyo a la inversión que permite traer, por ejemplo, fábricas usadas completas a Paraguay para que se instalen o permite también traer algunos tipos de maquinarias agrícolas. ¿Por qué no conseguir que se puedan nacionalizar las flotas acogiéndose a esa ley? Porque hay una simple disposición del Ministerio de Industria y Comercio que lo impide. Que impide que colectivos usados puedan venir acogiéndose a los beneficios de esa ley que hace que 30% menos de los gastos que implica la importación 10% de IVA y 20% de otras tasas, esas empresas puedan abonar. Entonces la idea es esta. Ya que no tenemos interés de nadie que quiera poner colectivos nuevos, ¿por qué no traer esos que son semi nuevos? Mi auto, por ejemplo, tiene 10 años y anda demasiado bien. Esta tiene solo 5 años de uso, ¿verdad? Y ver si podemos nacionalizar esos colectivos e implementar el sistema de cambio de movilidad urbana acá en Encarnación. Hablamos con algunas empresas y si están de acuerdo, están dispuestas a venir a apostar acá a la zona de Encarnación, ¿verdad? Con estas ventajas. Por igual, el gasto grande que son las unidades ya está hecho. Ya sería pasar de un país al otro, cruzar las fronteras nomás y venir a prestar el servicio a la Encarnación. Esto es un sueño para la gente que merece un mejor servicio de transporte público, pero algo real también que se le propone, no lo que se merece, ¿verdad? En materia pero que nadie quiere invertir al final. Nosotros merecemos colectivos cero kilómetros, eléctricos, con wifi, aire acondicionado y todo lo que queramos. Pero la verdad es que de entre lo que merecemos y lo que podemos hay una gran trecho. Es lo mismo que yo diga que merezco, ¿verdad? Una Jailu cero kilómetros y tengo un auto de 10 años, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre lo que uno puede y lo que quiere. Muchas gracias. Bien, la opinión también con relación a este sistema de servicio de transporte, una salida que sería tras este fracaso llamado a la licitación que lo propone el arquitecto Andrés Morelos. Muchas gracias.